Otra noche sin poder dormir bien, ¿no? Estás soñando nuevamente que los insectos se comen todas tus plantas. Tienes miedo de qué puede suceder, ¿cierto? Estás preocupado, tenso. Tranquilo, tranquilo. Todo tiene solución. Ve este video hasta el final y duerme siempre bien, sin preocuparte por tu jardín y tu huerto. De nada. Nuestro ingrediente principal va a ser el ajo. El ajo es reconocido como insecticida, también bactericida. Y fungicida es un reconocido acaricida. También es reconocido como nematicida. Contrapulgones, áfidos y mosca blanca. También ahuyenta caracoles y babosas. El ajo es realmente un amigo imprescindible en el huerto, en tu casa, en tu jardín, en todo nuestro hogar. De paso, es orgánico, con un impacto ambiental muy, muy, muy bajo. Me presento. Por si aún no me conoces, mi nombre es Simón Ostos y soy ingeniero agrónomo. En este video, si te quedas hasta el final de este video, te enseñaré todas las propiedades positivas que tiene el ajo como insecticida y todo lo que acabas de oír para tu hogar, para tu huerto, para tu jardín y toda tu casa. Como siempre te digo, sembrar es realmente fácil. Pero para que se te haga más fácil aún a ti, te recomiendo suscribirte a este canal. Sí, ya, ahora mismo, para que siempre puedas ver videos sobre cómo cultivar en casa tus propios alimentos. Comencemos. ¿Qué vamos a necesitar? Como ya te dije, ajo. Dos cabezas de ajo. Vamos a utilizar todos los dientes de ajo para nuestro insecticida. Vamos a realizar un macerado. Necesitamos aproximadamente 50 gramos de ajo pelado. Debemos quitar toda la cáscara de los dientes de nuestro ajo, pelarlos bien, que queden bien blanquitos. 50 gramos de ajo son aproximadamente 35 dientes de ajo, entre pequeños y medianos. Además de todas las propiedades positivas que te nombré del ajo para tu huerto, tiene muchas propiedades para el cuerpo humano. El ajo es reconocido por reducir el nivel de presión arterial y de colesterol en sangre. Además, incrementan el nivel de insulina en el cuerpo. Dos bondades muy buenas que sin duda debemos tener en cuenta y en casa siempre. Si te está gustando este video, por favor apóyame con un me gusta y comparte este video con ese amante de las plantas que todos conocemos y que este insecticida le va a ser muy útil en su huerto, en su jardín o en las macetas en su casa. Además de este macerado, tener ajo sembrado, o sea, cultivarlo en tu jardín o en tu huerto, tendrá muchos beneficios para él. El extracto de ajo es completamente biodegradable. No cambia el olor ni el sabor de los frutos, ni de las hojas o de ningún cultivo al que se le aplique. Se puede aplicar mientras que tu planta esté floreando, mientras que tu planta esté dando frutos. No genera ningún tipo de toxicidad. No genera cambio de sabor ni ningún daño, como ya te dije, al fruto. O sea, es amigable con la vida y con la buena alimentación. Si te preocupa el olor de este insecticida, el olor a ajo desaparece 15 a 20 minutos después de haber sido aplicado. Pero además, si quieres saber cómo sembrar ajo en tu casa, coméntamelo. Déjame justo acá abajo que quieres aprender a cómo cultivar ajo tú mismo, en maceta, en tu jardín o en tu huerto, y estaré dedicando un video especial a este cultivo tan maravilloso. Vamos a trocear, vamos a picar lo más delgado posible nuestro ajo. ¿Para qué y por qué? Para que el macerado se realice más rápido, así aceleramos nuestra mezcla. Y podremos obtener todas las propiedades aún más rápido. Luego, vamos a colocar todo el ajo en un envase de plástico o vidrio. Yo utilizaré uno de plástico reutilizado. Y vamos a incorporarle agua. ¿Cuánta agua? No más de 500 mililitros. Medio litro de agua es suficiente para que quede bien concentrado. Vamos a dejar este envase bien tapado, bien sellado, macerando durante 24 horas, en cualquier parte oscura donde el sol directo no incida sobre él. Pero yo ya tengo uno que he puesto a macerar anteriormente. Este tiene exactamente 24 horas macerándose. Acá voy a acercarlo para que puedas ver que el agua está un poco más turbia, un poco más oscura. Ya, luego de 24 horas exactas, pudimos obtener todas las propiedades que queremos de nuestro ajo, como insecticida, acaricida, nematicida y todo lo que te nombré al principio del video. Realmente son pasos muy fáciles, pero quédate hasta el final porque es muy importante cómo aplicarlo. El siguiente paso es colarlo con una malla cualquiera o con un colador de cocina. Vamos a separar todo nuestro líquido macerado de los trozos de ajo. Y ya tenemos así entonces nuestro insecticida casero. Vamos a colocarlo en un aspersor, un spray o un atomizador para poder aplicarlo más rápido y más fácil. Además de que esta herramienta nos ayuda a esparcirlo, a repartirlo por todas las plantas más equitativamente y mejor. Pero antes vamos a agregarle un toque casero y muy bueno. Vamos a colocarle de 15 a 20 gotas de jabón líquido. Este jabón será de gran ayuda para que nuestro insecticida se fije mejor a la planta, quede pegostoso, pero además tiene grandes bondades sobre plagas que estoy muy seguro que debes jodiar. El jabón diluido nos ayuda contra una plaga conocida como mosca blanca. Así que luego de incluir nuestro jabón en nuestro macerado, agitamos muy bien nuestra mezcla para que se una y para que quede bien hecha. Si haces espuma no te preocupes, es justo lo que queremos, nuestro macerado jabonoso. También puedes utilizar jabón sólido diluido previamente. Así ya tenemos nuestro insecticida a base de ajo con jabón líquido. Pero quédate hasta el final para que sepas cómo aplicarlo, en qué cantidades, cada cuánto y cómo. Comencemos con uno de los puntos más importantes, en qué horario aplicarlo. Preferiblemente en la mañana, antes de que el sol salga e incida directamente sobre nuestras plantas, o en las tardes cuando el sol ya se esté yendo o escondiendo. ¿Cuántas veces a la semana debemos aplicarlo? Cada tres días. Pero de esos tres días, durante el día, ¿cuántas veces debemos aplicarlo? Dos. Preferiblemente, si tenemos mucha plaga, aplícalo durante dos veces al día. Aplícalo por toda tu planta, desde las hojas hasta el tallo y también a sus raíces, si tienes problemas con nematodos o hongos. Puedes aplicarlo en forma de riego. También puedes aplicarlo por el envés de la hoja, por la parte de abajo. Es donde normalmente muchos insectos colocan sus huevos. Por ejemplo, la mosca blanca suele dejar una capa bastante blanca, parecida al talco por debajo de las hojas. Intenta llegar con tu spray por esa parte inferior y atomiza bastante líquido, bastante macerado, para que nos deshagamos totalmente de esta y muchas otras plagas. Algo que quiero dejar claro y que será muy útil y muy importante para ti, es que cuando utilizamos métodos orgánicos y caseros, debemos ser constantes y estrictos en la aplicación. Son métodos muy buenos y tienen la magia de no contaminar ni hacerle daño al medio ambiente. Pero debemos ser disciplinados en su aplicación. Estoy usando un envase de refresco o de estas bebidas gaseosas reconocidas como regadez, reutilizando para que sepas que si no tienes atomizador, no hay ningún problema, no hay excusas. Entre más fácil y sencillo hagas las cosas, mejor. Si quieres deshacerte de las hormigas en tu huerto, en tu jardín, en tu cocina, te dejo un video muy especial. 12 excelentes métodos para que puedas deshacerte de estas enemigas de tus plantas o de los alimentos de tu cocina. Anda a verlo y por favor déjame un comentario si te gustó y dime que vienes desde este video. Esto es todo por hoy, espero que te haya gustado esta insecticida casero, orgánico y súper fácil de hacer. Que te sea muy útil y muy práctico y además que puedas compartir este video con ese amante de las plantas y además recuerda darle me gusta. Recuérdalo siempre, sembrar es fácil, que nada te lo complique. Pero si se te complica un poquito, recuerda suscribirte a este canal para los mejores tips sobre cómo sembrar y el mejor asesoramiento posible para tu huerto, tu jardín o tus plantas en maceta. Hasta la próxima semana mis amigos amantes de la vida y del huerto.